Cada nicaragüense tiene derecho a estar informado. Ahora, el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país. Noticias, entrevistas, debates y lo más viral. Te lo contamos ahora. Bienvenidos al podcast de Artículo 66. Les saluda Wilmer Benavides. Marlin Balmaceda nos presenta un vistazo de los titulares que han marcado este día. Periodista Miguel Mendoza es declarado culpable en juicio político. Régimen alarga lectura de sentencias contra los presos políticos enjuiciados. Nicaragua desea llevar a la Haya supuesta disputa limítrofe con El Salvador. Iniciamos el podcast ahora correspondiente a este martes, 8 de febrero de 2022. Las 5 del día, las noticias más importantes. El movimiento periodistas y comunicadores independientes de Nicaragua, PECIN, tachó de arbitrario el juicio contra el periodista deportivo Miguel Mendoza. El reconocido cronista es un crítico del régimen de Daniel Ortega, culpado por supuesta conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional. Escuchemos las palabras de los miembros de PECIN. Un juicio ilegal y plagado de arbitrariedades que solo tiene como fin tratar de silenciar las voces de las mujeres y hombres de prensa que a diario informan a pesar del riesgo que representa en Nicaragua. Repudiamos todo acto de crueldad, abuso de poder y malicia cometido en contra de Miguel Mendoza y cada una de las personas privadas de libertad por ejercer y defender la libertad de prensa en Nicaragua. Exigimos con voz alta y fuerte libertad para Miguel Mendoza. ¡Libertad! Respeto al trabajo de los y las periodistas nicaragüenses. Familiares del preso político y activista digital Joel Sandino Ibarra, de 25 años, denunciaron que el 25 de noviembre de 2021, la justicia de Daniel Ortega declaró culpable al joven opositor en un juicio relámpago por supuestamente conspirar contra la integridad nacional y propagar noticias falsas a través de su plataforma Mentes Libres. Los parientes, en comunicación con el equipo de Artículo 66, manifestaron que no habían divulgado la información por temor a represalias por parte del régimen de Nicaragua, pero sostienen que es una farsa y un montaje del Poder Judicial que le imputa delitos que no existen y son leyes inconstitucionales, injustas y groseras contra jóvenes inocentes. Los jueces designados para juzgar a los opositores encarcelados en el contexto electoral decidieron reprogramar las lecturas de sentencias para los primeros presos políticos declarados culpables. Fuentes informaron a Artículo 66 que las audiencias de lectura de sentencia contra Dora María Telles, Lester Alemán, Yasser Bado y Yader Parajón estaban previstas para este martes 8 de febrero, pero las autoridades judiciales justificaron el cambio de fecha por una supuesta reestructuración de agenda. Expertos en derecho penal indicaron que la decisión del régimen es ilegal porque las normas señalan que puede reprogramarse dentro de 24 horas. La Universidad Centroamericana UCA extendió el título de licenciado en comunicación al dirigente estudiantil Lester Alemán, preso político de la dictadura de Nicaragua. La Casa de Estudios le otorgó el reconocimiento en Magna Cum Laure por haber culminado sus estudios con excelencia académica. A través del perfil de Alemán en Twitter, los jóvenes organizados destacan que a pesar de la persecución de la dictadura, incluyendo el exilio, Lester continuó estudiando arduamente porque siempre ha creído que para cambiar el país tenemos que comprometernos a dar lo mejor de nosotros mismos en todo lo que nos involucramos. La madre de Alemán, Lesbe Alfaro, fue quien recibió el título de su hijo. El Salvador rechazó enérgicamente los señalamientos de Nicaragua que lo acusó de incursionar buques de marina en aguas nicaragüenses. La canciller salvadoreña Alexandra Gil envió una carta a su homólogo nicaragüense Denis Moncada en la que señala que su gobierno considera inaceptable la argumentación que utiliza Nicaragua y afirma que esos espacios marítimos han estado siempre bajo la soberanía y jurisdicción de El Salvador. Por su parte, el régimen de Daniel Ortega invitó este martes al gobierno de Nayib Bukele a resolver la supuesta disputa limítrofe ante la Corte Internacional de Justicia con sede en La Haya, a pesar que reconoce que no comparte límites en el Pacífico con dicha nación, solamente con Honduras. El Pulso le medimos el ritmo a la realidad El periodista Miguel Mendoza enfrentó este día su juicio político por supuesta conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional. La Fiscalía del Régimen habría presentado como supuestas pruebas del delito algunas publicaciones que compartió el cronista deportivo en Twitter y Facebook. Además del testimonio de policías, organizaciones de derechos humanos han calificado los juicios de falsos y arbitrarios. Luden Quirós, juez noveno distrito penal de juicio de Managua, lo declaró culpable y el régimen pide contra él nueve años de prisión. Escuchemos el comunicado leído por sus familiares tras el predecible fallo de culpabilidad. El día de hoy se llevó a cabo el juicio en auxilio judicial donde se permitió que asistiéramos a un familiar, en este caso fui yo y muy lamentable sobre el resultado de estos juicios y sobre cómo se dio el tema de la presentación de las supuestas pruebas. Hoy la familia nos hemos reunido para compartir con ustedes el sentir de la familia y el resultado del juicio. Muchas gracias a todos ustedes por los mensajes, por las muestras de cariño, de empatía en estos momentos. Siempre lo recibimos con mucho cariño y queremos dejar a la familia, a los hermanos de Miguel, a sobrinos que están ahorita reunidos para poder compartir con ustedes este comunicado que para nosotros es importante sobre todo porque refleja lo que sentimos en este momento y aunque estamos tristes, confiamos en Dios porque tenemos un Dios vivo, un Dios poderoso, un Dios justo y estamos convencidos de que muy pronto vamos a tener el milagro que tanto hemos anhelado a lo largo de casi ocho meses. Dejo con ustedes a la familia de Miguel. Miguel Ángel Mendoza Urbina Inocente Miguel Ángel Mendoza Urbina es un periodista de profesión que ha dedicado momentos importantes de su vida a la crónica deportiva pero nos atreveríamos a decir que en su ser solidario y el amor por lo justo, lo que verdaderamente le apasiona. Hoy en día, Miguel es un preso político que enfrenta una acusación que padece de constantes incumplimientos al debido proceso por lo que este veredicto de culpabilidad contra Miguel no puede ser considerado como válido y por tanto, cuando llegue la hora de la justicia verdadera sus efectos tendrán que ser suprimidos. Nuestra familia rechaza las acusaciones contra Miguel Él no es un delincuente, es un periodista dedicado a la crónica deportiva de forma profesional Es una persona honorable que ha sobrellevado distintas etapas a base de sacrificios como es característico de la mayoría de garagüenses de origen humilde como son nuestra familia Con perseverancia y la ayuda de Dios Todopoderoso Miguel ha trabajado arduamente para sacar adelante a su familia Quien lo conoce sabe que es un hombre honrado un buen hijo, un padre amoroso un compañero para su mujer un hermano confiable, amigo y colega Es un hombre fraterno, solidario y dispuesto a hablar Pero también es muy divertido en su seriedad y un asiduo crítico ante la injusticia Desde su detención el 21 de junio de 2021 a Miguel se le ha privado de sus derechos y hasta hoy no ha podido reunirse con su abogado pese a que se han introducido innumerables documentos y recurridos kilómetros entre ventanilla y ventanilla en una engorrosa experiencia que genera pena y desconsuelo para quienes amamos y deseamos justicia para nuestro guerrero de la libertad de prensa y expresión Durante los 232 días de encierro Miguel ha permanecido en los últimos días solitario en una celda de castigo afrentado, interrogados y fallando con el frío nocturno porque no se ha permitido covija o frazar Para nuestra familia eso también es una tortura y es difícil para sus hermanos sus sobrinos, su hija y compañera de vida el conciliar el sueño sabiendo que Miguel no está con nosotros Queremos expresar nuestra preocupación porque su estado físico ha perdido mucho peso y no se ha permitido constatar su estado real de salud Conocemos que su alimentación no es la adecuada para su condición diabética Pero Miguel es increíble En las pocas visitas que ha recibido hace de todo para levantarnos el ánimo y para no preocuparnos hace gala de una serenidad envidiable aunque sabemos que sufre al saberse encerrado sin posibilidad de abrazar a su madre a quien ama con intensidad y por no ver a su pequeña hija Alejandra y demás familiares también por desconocer lo que sucedió afuera pero a pesar de este sufrimiento que implica su encierro nos reconforta verlo fortalecido espiritualmente Aguardamos con la fe en Dios Inquebrantablemente que pronto Miguel llegará a casa libre de cualquier acusación con la alegría que puede ver por fin su pequeña hija Alejandra y a su madre Valvadora Urbina de 90 años quien desconoce lo que sucede con sus hijos para no afectarla por su edad por su condición de salud en su defensa este día él ha dicho fuerte y claro que es un profesional del periodismo un cronista deportivo con más de 30 años de experiencia y que en todo momento se siente orgulloso de ser periodista independiente y por estar del lado de la defensa del pueblo nicaragüense por tanto esta familia como parte de la comunidad nicaragüense que resiste demanda la libertad inmediata a los más de 170 personas presas políticas en Nicaragua consultamos a nuestros lectores que opinan acerca de estos juicios políticos escuchemos sus opiniones enviadas a nuestro whatsapp el chat abrimos los micrófonos a nuestros oyentes todos estos supuestos delitos son una farsa totalmente del régimen de Daniel Ortega ellos solamente están haciendo su misma pantomima de que tienen que ser los juicios tratándolos como delincuentes cuando el pueblo internacionalmente se sabe que no lo son el diálogo se tiene que dar si acaso se da ¿verdad? teniendo los presos fuera y no solamente los que están ahí en la DAF sino los que están en el chipote viejo los que están en la modelo y en otras cárceles del país yo pienso que no debe de haber diálogo si no hay libertad de las personas presas primero porque son personas que no son monedas de cambio de que deben de ser unos juicios nulos o si es un hecho que si solamente están manteniendo las personas así porque están en el hecho de que quieren intimidar las acusaciones de ciberdelito pues también son acusaciones tan mediocres que no tienen validez esas acusaciones que Daniel Ortega el hombre más ladrón de Nicaragua el más criminal sin escrúpulos actúa conforme a la conciencia maquiavélica porque él piensa y cree que él es la ley y que todos los nicaragüenses debemos regirlo a lo que Murillo y Ortega deciden pero son acusaciones absurdas totalmente fuera del lugar ellos practican el derecho pero el derecho del crimen el derecho del totalitarismo el derecho a la manera de los gobiernos narcodictadura despota sin la más mínima sensibilidad no podemos esperar otros resultados las noticias más destacadas el ritmo de la realidad nacional y debates para comprender el panorama social ahora el podcast informativo sobre Nicaragua tendencias la viralidad de las redes sociales en las redes sociales circuló el video de integrantes de la unión nacional de estudiantes de Nicaragua que realizaron propaganda política en los pasillos de la extinta universidad politécnica de Nicaragua convertida en la nueva universidad nacional politécnica los jóvenes al servicio del régimen llevaron banderas roja y negras y celebraron la expropiación cantándole a Daniel Ortega ignorando la autonomía universitaria y la incertidumbre de la comunidad educativa los usuarios de las redes sociales también expresaron su rechazo a las aparentes pretensiones de la dictadura de confiscar a la universidad centroamericana luego de las amenazas virulentas del diputado orteguista Wilfredo Navarro en contra de la UCA los nicaragüenses respaldaron al centro de educación superior utilizando las etiquetas somos UCA y orgullo UCA en las distintas plataformas digitales aquí termina el episodio de ahora de artículo 66 continúe informándose a través de nuestro sitio web www.articulos66.com síganos en nuestras redes sociales nos encuentran en Facebook Twitter e Instagram y suscríbase a nuestro canal de videos en YouTube hasta la próxima la información veraz y de primera mano está ahora no te perdás el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país compartí y pasa la voz